¡Suscríbete al canal! La gestión va a coadyuvar con el gobierno de Enrique Peña Nieto para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ayudar, coadyuvar en este tiempo con un equipo que va a informarse de lo avanzado y de lo que deba hacerse con el propósito de lograr la firma de este acuerdo. AMLO aseguró que el actual equipo renegociador del TLC, liderado por el secretario de Economía y Delfonso Guajardo y el canciller Luis Bedegaray, ha hecho un buen trabajo. También señaló de manera tajante que no hará uso del Estado Mayor para su seguridad. Explicó que el pueblo lo cuidará. Se acordó que a partir de que se declare que soy presidente electo, inician equipos conjuntos para el análisis de lo que más convenga al interés general. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Luego de la reunión que sostuvo con Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional en un vehículo, pero tuvo que utilizar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para poder alejarse del primer perímetro ante tanta gente que quería estar cerca de él. Es peligroso. Pero él ya renunció a la custodia del Estado Mayor. Tenía unos minutos que Andrés Manuel López Obrador había anunciado luego de la reunión con Peña Nieto que no utilizará al Estado Mayor, ya que confía en que la gente lo cuide. A su salida de Palacio Nacional, por la aglomeración de gentes que intentaban saludarlo, lo tuvo que hacer de manera atropellada. Ante esto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México tuvieron que entrar al quite. Noticias Rápidas fue testigo de cómo la gente se le arremolinó en torno al automóvil compacto en el que se transportaba, por lo que los uniformados tuvieron que hacer tres vallas para que la unidad avanzara. Sin embargo, pese al operativo, el andar sin seguridad, un presidente electo podría ser fatal, y sobre todo cuando es popular y la gente quiere estar cerca de él, y más cuando se vive en un país con altos índices de violencia. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Él es Juan, y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD ¿Quieres saber cómo le fue a los famosos en esta contienda electoral? Bueno, pues Dabne Mora nos va a decir. En estas elecciones, ¿quieres saber cómo les fue a los boxeadores, deportistas, cantantes y artistas que contendieron por algún cargo? Te decimos que a Cuauhtémoc Blanco le fue de maravilla. Arrasó para la gobernatura de Morelos, mientras que María Elena Saldaña perdió. Manuel Negrete se convirtió en alcalde. El actor Sergio Mayer ganó la alcaldía de Magdalena Contreras. El comediante Ausencio Cruz perdió la diputación federal de Benito Juárez. Lili Tellez estará en el Senado, ya que ganó por Morena. Finalmente, el actor Ernesto D'Alessio será diputado federal, pues llegó a la Cámara Baja por la vía proporcional, porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Informó. Ahora que Andrés Manuel López Obrador ya es presidente de México, comunicólogos, políticos, sociólogos y líderes también sociales, han dado un giro a sus opiniones en torno a él. Yo le llamaría hipocresía. Alejandro Fernández nos ha preparado la siguiente cápsula. Amlo Christ, quien junto con el Cruz Azul, es la persona más propensa a perder en el último minuto esta semana. Lo volvió a hacer. Chumel Torres, más cerca de la parodia que de la información, durante las elecciones criticó duramente al PG e incluso en más de una ocasión tuvo enfrentamientos frontales en redes con personas cercanas al virtual presidente. Sin embargo, esta semana tendrá que cambiar el discurso, ya que lo que muchos temían sucedió y lo menos conveniente será manejarse igual. Otro programa que especialmente el año electoral tuvo a bien poner en cada oportunidad al oriundo de Macuspán en el ojo del huracán, fue Diario de Confianza, que de la mano de Cayo de Hacha, le dieron fuertemente y el lunes salieron con un discurso positivo y hasta amable con el presidente electo. Vamos a sobrevivir este apocalipsis y nos va a ir muy bien porque hay que ser positivos justamente. Y ahorita no es tiempo precisamente para acumular un sentido de incertidumbre que creo que hubiéramos vivido la misma incertidumbre, no importa cuál hubiera sido el resultado. Finalmente, y aunque esté enfrente de nuestros ojos, fue el que por 12 años, llamado el mayor enemigo de Andrés Manuel, Televisa. Que desde el programa tercer grado se notó que el adversario ya no existía, y los mayores críticos del exjefe de gobierno ahora se sentían como hermanos y camaradas. En Noticias Rápidas, nuestro compromiso es que usted tenga la versión más sencilla de las cosas y estamos comprometidos a que si hace las cosas bien, lo diremos. Y si las hace mal, también. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Otra vez Bucareli, la calle de las manifestaciones volvió a ser cerrada. Las primeras exigencias para Andrés Manuel López Obrador, ahora que ya es presidente electo, ya son una realidad. Y una prueba de ello son los campesinos que se han instalado frente a Bucareli. Aproximadamente a 300 personas con casas de acampar con autobuses se plantaron frente a Gobernación con el único fin de pedir que el presupuesto que se había dirigido al campo se utilice. También comentaron que vinieron con interés de que los dirigentes se reúnan con la gente del nuevo presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador para llegar a acuerdos en el tema de campo. Sin embargo, algunos de los campesinos negaban conocer las causas por las que sus dirigentes los habían traído a la Ciudad de México. Debido al plantón se creó un problema vial ante este tema, algunos conductores comentaron que tardaron más de 20 minutos para poder recorrer al menos dos calles. Los campesinos aseguraron que instalaron su plantón permanentemente para exigir a las autoridades federales la entrega de apoyos económicos para el campo, porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Informó Dafne Mora. Estas son las noticias al momento hasta la palma de su mano. Una persona armada ingresó a la zona de juegos de una escuela primaria en Kansas, Estados Unidos, para disparar contra los trabajadores que se encontraban en el lugar. Lo reportan en estado grave. Los trabajadores laboraban, instalando juegos infantiles en la escuela, cuando momentos después un sujeto se les acercó para sostener una pelea con ellos. Pero al verse sobrepasado, el sospechoso sacó el arma y valió a los dos hombres. Al oír las detonaciones, niños y profesores fueron resguardados en el edificio escolar, lo que ayudó a no tener algún menor o docente herido. Tras la llegada de las autoridades al lugar, el agresor fue detenido minutos y formó en conferencia de prensa, el vocero de la policía, John Lacey. Hoy por la mañana, un comando armado ejecutó al presunto jefe de plaza del cártel de Sinaloa, en Chihuahua. El tiroteo fue dentro de una plaza comercial. Los hechos se registraron dentro de la tienda Suburbia, ubicada en Avenida Periférico de la Juventud y Hacienda del Valle, en la ciudad fronteriza. Los hombres irrumpieron con las armas desefundadas y se dirigieron directamente al capó. El ataque al jefe del cártel de Sinaloa fue certero, ya que el cuerpo del supuesto delincuente, identificado en redes sociales como Don Meni, quedó dentro de la tienda de ropa, por lo que autoridades de Chihuahua trasladaron al cadáver al seméfo local. Yo soy Casandra Díaz y les estaremos informando con lo que acontezca. No se les olvide mandarnos mensajes por WhatsApp y seguirnos por Facebook. Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas también le lleva a usted las noticias de impacto. Continúan las ejecuciones. Esta mañana fue reportado por automovilistas un cadáver colgado en Naucalpan. El macabro hallazgo se realizó en un puente de Lomas Verdes. Las autoridades ya investigan el caso. Noticias Rápidas. 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 Noticias Rápidas.